Bueno, nos encontramos acá en el Club Bafo, que vinimos a hacer una entrega de subsidio para los clubes y nos encontramos también con Eduardo, profe de la Selección Argentina de Taekwondo, donde nos mostró un poco las actividades que hacen y los chicos que participan. Y junto a la concejal Soledad Martínez y al secretario de Deporte Fabián Turnes, nos interesó poder darle una mano y le voy a pasar también para que ellos puedan contar un poco de todo esto que vivimos hoy, que la verdad que es muy lindo. Bueno, como dice Nacho, es otro año más en donde desde el municipio, con el equipo de deportes, tratamos de ayudar a los clubes de barrio, en este caso de Florida Oeste y Villa Martelli, pero también tuvimos un rato para poder charlar con todo el equipo de Taekwondo, conocer a los chicos, hablar con los profes y tratar de también ayudarlos y acompañarlos a ellos en los desafíos que vienen el año que viene, así que hay muchos viajes y muchos desafíos de ese equipo que seguro ahora nos van a contar. Sí, como bien dijo Nacho y Sole, estamos acá con la entrega de subsidios al grupo de clubes de Florida y de Villa Martelli. Sin duda que el hecho de haber venido acá y lograr conocer todo lo que hacen acá dentro del Taekwondo, para nosotros es una alegría enorme. Primero, por la función social que cumplen con los chicos. Segundo, porque de alguna manera estamos muy relacionados con los distintos deportes del municipio, ya sea desde la parte nuestra que realizamos, como también de la ayuda que hacemos, el trabajo en común que hacemos con los clubes. En este caso, como dijeron antes, la idea de poder colaborar con ustedes siempre está bien predispuesta. Sin duda el trabajo que hacen es muy bueno y estamos acá sin duda para ayudarlos. Bueno, de mi parte quiero agradecer toda la buena predisposición y la colaboración que va a hacer el municipio de Vicente López con los deportistas de Vicente López. Así que bueno, la idea es seguir entrenando ahora con mucho más ímpetu para que el año que viene en el mundial que se va a realizar en mayo en Alemania, la delegación de Vicente López esté presente y deje bien alto el nombre del municipio y de toda la comunidad de Vicente López.